...de consideración. Los estudiantes de escuelas y colegios de Boyacá se quedaron sin el programa de alimentación. El Plan Papa, que entregaba alimentos a 243 mil menores, fue suspendido desde hace dos semanas. Y las deudas de la empresa que lo suministraba afectan también a trabajadores y contratistas. Hoy nadie asume la responsabilidad de la falta de alimentación de los alumnos, que en algunos casos era la única comida del día. Ángela Molina, en Tunja, buenos días. Se adelanta con la denuncia. Hola, muy buenos días. Pues las noticias no son muy buenas para cerca de 243 mil niños del departamento de Boyacá. Las ollas de los comedores de los colegios y escuelas de Boyacá están vacías. Desde hace tres semanas no hay nada que cocinar. El Plan Papa prácticamente ya no existe. Sabemos que en cada una de las instituciones educativas está el mercado que se trajo, que muchas veces llegó incompleto. 243 mil niños del departamento recibían suplemento alimentario. La falta de cumplimiento de algunos operadores a los que el ICBF encomendó la tarea de beneficiar a los niños y adolescentes de Boyacá colapsó este programa. Autoridades temen una deserción masiva en las instituciones. Sabemos que hay niños que inclusive vienen al aula sin comida y vienen con la esperanza de que aquí les van a suministrar el alimento. Hemos tomado la decisión de iniciar una acción de tutela en contra del bienestar familiar, del municipio de Itama, de la gobernación del departamento y del mismo operador. Y mientras uno de los operadores, que según el bienestar familiar es el que ha venido presentando fallas en la operatividad del Plan Papa, opera desde Cincelejo, los campesinos y agricultores del departamento de Boyacá piden que se devuelva esa responsabilidad a los municipios. Del campo a las aulas llegaban los alimentos. Así definen campesinos y agricultores de Boyacá la operación del Plan Papa hace ocho años. Sin embargo, desde hace cuatro la gobernación y el ICBF decidieron entregar la responsabilidad a operadores privados que no han mostrado resultados en su ejecución. Nosotros como gobernación hemos cumplido los pagos. Lo que pasa es que ellos no han presentado a tiempo las cuentas. Nosotros nos adeudan 109 millones, 110 millones de pesos, ¿sí? Pues estamos esperando a ver qué es lo que pasa porque ya estamos prácticamente en la quiebra. Entre los responsables de ejecutar y garantizar el buen funcionamiento del programa que supera los 50 mil millones de pesos de inversión, ahora buscan culpables del deterioro y colapso del plan. La obligación es del operador con las manipuladoras y con los operadores. Las quejas son permanentes. Funcionarios, proveedores, ecónomas y manipuladoras sin recibir pagos, mercados en mal estado y hasta casos de intoxicaciones masivas. La investigación de Berbur dio a conocer una bacteria, estafilococo aureo, estagulaza positivo y presencia de colistecal. Mientras ecónomas, proveedores, transportadores y hasta estudiantes marchan para exigir el cumplimiento del programa, las autoridades señalan que hay fallas pero que pronto regresará la limitación a las aulas. Un problema que Noticias RCN anunció en octubre del año pasado para que no llegara a estos puntos. Es toda la información por el momento desde la capital del departamento de Boyacá. Vuelvo con ustedes a nuestro centro de noticias. Muy buenos días. Ángela, gracias. Un feliz día en Tunja. Siete de la mañana, doce minutos, los cuatrocientos...